Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper súper bien y pasando todo el calorazo que estamos pasando, que esto es, vamos, madre mía de mi vida. Hoy vengo con un menú, pero os tengo que enseñar una cosa porque es que, de verdad, que apoyar a la juventud es lo mejor del mundo. Este libro es un libro que lo ha escrito una compañera de mi hija de trabajo, es Silvia Ruiz, y tengo que decir una cosa. Vino mi hija que había comprado este libro y me dice, mamá, léetelo. Ella ya se lo había leído y me dice, léetelo. Y le digo, ay, Dios mío, yo que soy así un poco reacia porque me gustan las historias así, pues eso, de realidad, de amor, de pena, pero luego al final, pues eso, que al final es un final feliz, que te deja el libro enamorada y esas cosas que nos gustan a nosotros. Bueno, pues, este es un libro que sí que es verdad que tiene un poquito de ciencia ficción, pero es que te deja enganchada de tal manera, te lo explica todo tan, tan bien, que tú, 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 vamos, que en dos días, en dos días en la playa, a ver, no dos días, pero sí que es verdad que en una semana y poco, con poquito tiempo además, porque ahora no tengo mucho tiempo, que estoy trabajando mucho, pero bueno, que me lo he leído y estoy, me he quedado, de verdad, enhorabuena, Silvia. Pedazo de libro, enhorabuena, que lo digo más que nada porque hay que apoyar a la juventud, hay que apoyar a esta juventud tan bonita que tenemos, Jolines, que esta chica es su primer libro, que si os apetece leer una novela este verano, yo os recomiendo esta, os lo dejaré en la cajita de información para que vayáis directamente al enlace y la verdad, apoyar a la juventud, que de verdad, y además es tan bonita esta chica, ay, por cierto, también tiene ahí unas tramas, de subiditas de tono, que tela marinera, yo no digo nada y lo digo todo, bueno, pues eso, que nos vamos al menú. Venga, pues vamos al lío, he ido a Mercadona y aquí os enseño el ticket, nos hemos gastado 16,94. ¿Veis? Vamos a hacer un menú, que os va a encantar. ¿Qué hemos comprado? Un bote de garbanzos, un paquetito de estos de bacon, un paquete de estos de un kilo, de alitas de pollo, que me encantan, que así congeladitas, es que vienen súper bien. Un paquetito de masa filo, un paquetito de champiñones, un paquete de arroz redondo, no puede faltar, ya sabéis que el arroz es dos semanales, un bote de coco, me encanta, esto es leche de coco, que viene en bote, que lo tengáis, ¿veis? Os lo enseño bien, porque a veces me preguntáis, es de lata y esto está justo al lado de donde está la nata, en el mismo estante donde está la nata está la leche de coco, es que a veces me lo preguntáis y prefiero así ya deciroslo. Una docena de huevos, cuatro pimientos de estos verdes de freír, de estos italianos, dos berenjenas, que ahora es el tiempo de la berenjena y hay que aprovechar para comerlo, que además ahora está muy rica, y un calabacín de estos verdes. Ahora os voy a enseñar lo que vamos a utilizar, pues lo de siempre, lo que siempre os enseño. Estas cebollitas, que os lo voy a dejar en la cajita de información, estos tomatitos que son de mi huertecito, que mirad qué cosita mamona, vamos a utilizar estos cinco tomatitos, que tienen un sabor tan buenísimo, te encanta con mis tomates, vamos, como las locas, vamos a utilizar también estas patatas, más o menos vamos a utilizar un kilo doscientos, para que os hagáis una idea, vamos a utilizar el couscous de la semana pasada, de las tres ensaladas que hice, que por cierto, os han gustado, muchísimas gracias, de verdad, que lo tengo que decir, vamos a utilizar también el couscous, porque aquí no tiramos nada, y vamos renovando comidas, todas diferentes, pero a veces con mismos ingredientes. Y estas dos zanahorias, no vamos a utilizar nada más, así es que nos ponemos en marcha ya. Vamos con unos garbanzos con couscous, leche de coco y berenjena, que esto está delicioso. Lo primero que vamos a hacer, es cortar la cebolla en trocitos, si os gusta más grande, la cortáis más grande, esto ya va a gustos. Cortamos también la berenjena, en daditos, así. Ahora en una sartén, ponemos un buen chorrito de aceite de oliva, y ponemos todo en la sartén, la berenjena y la cebolla. La vamos a poner a pochar, a fuego medio, unos 10-12 minutitos. Añadimos un poquito de sal, damos unas vueltecitas. ¿Veis? Aquí ya han pasado más o menos unos 12 minutitos, veis cómo ha reducido, cómo la berenjena está tostadita. Añadimos los garbanzos, que los hemos colado y enjuagado. Y también vamos a añadir unas especias de jazz spices, que esto está buenísimo. Removemos muy bien, para un lado, para el otro, fuego medio. Están deliciosos. Se me hace la boca agua, de verdad. Si no tenéis estas especias, no os preocupéis, podéis poner las que más os gusten, incluso curry, que también queda delicioso. Ahora añadimos la leche de coco, el bote entero, seguimos con el fuego medio, damos unas vueltecitas, y lo vamos a dejar haciendo chup chup, durante unos 5 minutitos, para que reduzca, para que cojan todos los sabores, para que esa leche de coco coja un sabor, bueno, bueno, impresionante. Pasado el tiempo, mirad cómo queda, que ha reducido, la leche de coco ya no es tan blanquita, ya es más marroncita, porque tiene todo el saborcito. Aquí tenemos el cuscús, que lo hemos hecho otras veces, ya no lo repito más, lo ponemos en un plato, añadimos los garbanzos alrededor, y madre mía, bueno, bueno, estos garbanzos tienen un sabor espectacular, salen súper cremosos, súper ricos, de verdad, que si no los habéis probado, probadlos, porque están deliciosos. Mirad qué platazo tenemos aquí, bueno, impresionante, de verdad, que os lo recomiendo muchísimo. Vamos con estas alitas estofadas, que están riquísimas, y lo mejor de todo, pues que es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer, es cortar seis alitas por la mitad. En el paquete, os recuerdo que os vienen diez. ¿Veis? Así, cortamos, en medio del huesecito, ahí, y se cortan muy fácil. Ahora en una sartén, bastante grandecita, ponemos un buen chorrito de aceite de oliva, y las vamos a poner a sofreír. Es importante que estén bien sofrititas, siempre os lo digo, para que ese caldito y ese juguito salga muy rico. damos la vuelta, vamos sofriendo para un lado, para el otro, bien sofrititas. Fuego medio, no lo tengáis muy alto, para que no se nos quemen, sino para que se vayan dorando, para que cojan ese colorcito tan rico. Ahora vamos a pelar y cortar en trocitos pequeñitos, una cebolla, así. Cortamos también la zanahoria que tenemos, yo la he cortado en medias lunas. Cortamos también la mitad de la bandeja de champiñones en trocitos, así, ¿veis? La otra mitad va a ser para la otra receta. Cuando las alitas de pollo ya están bien sofrititas, añadimos todas las verduras, todo para adentro. Damos unas vueltecitas, fuego medio, que vaya chup chup, chup chup, que es cuando se hace la comida rica, despacito, no tengáis prisa, ya veréis que rico sale. Añadimos un poquito de ajo en polvo, como una cucharadita más o menos. Añadimos también pimienta negra molida, que esto está riquísimo. Añadimos también pimentón dulce de la vera, que le va a dar un colorcito y un sabor, y un poquito de sal. Removemos para un lado, para el otro, con cuidado, porque ya sabéis que el pimentón se puede quemar. Entonces como mucho, nada, un minutito, así, dando unas vueltecitas, para que todo se mezcle muy bien. Y ahora le voy a añadir un chorrito de vino tinto, que tenía por la nevera, se lo añado. Si no lo tenéis, no es necesario, esto es totalmente opcional. Damos unas vueltecitas, y vamos a esperar unos 3 o 4 minutitos, a que reduzca un poco. Y mientras tanto, vamos a pelar y chascar unas patatas. ¿Veis? Chascar es clic, clic, y cortar con la mano. No llegará a cortar del todo con el cuchillo. De esta manera, el caldito se quedará más espeso, y quedará riquísimo. Aquí ya han pasado 3 o 4 minutitos, y mirad cómo ha reducido. Esto le va a dar un sabor riquísimo a este estofado. Añadimos las patatas, removemos, añadimos el agua, simplemente que cubra. Cuando haya cubierto todas las alitas y todas las patatitas, así nos basta. Ahora tapamos, dejamos a fuego medio, durante unos 10 minutitos, y pasados los 10 minutitos, levantamos la tapa, se la quitamos, y lo vamos a dejar 10 minutitos más, o hasta que la patata esté hecha. Mirad qué pintaza tiene. Uy, esto está, madre mía. Mirad, aquí ya han pasado más o menos unos 20 minutitos. La patatita ya está hecha, y aquí se queda un estofadito delicioso. Se ha quedado todo el caldito concentradito, todo ese saborcito bueno. Esto con una barrita de pan calentita, bueno, buenísimo. Aquí hacemos plato, para que veáis bien, bien cómo ha quedado. Mirad qué rico, un plato delicioso, muy rico. Además, os lo podéis comer tibio, no os preocupéis por el calor, porque esto está igual de rico. Buenísimo. Madre mía, y en esa salsita un poquito de pan calentito, y ya, bueno, delicioso. Vamos con unos rollitos a mi manera, rellenos con huevos duros, que esto está delicioso. Lo primero que vamos a hacer, es poner a cocer 4 huevos, y mientras tanto, vamos a cortar las verduritas. Pelamos y cortamos una cebolla en juliana, lavamos bien el calabacín, y lo cortamos así en bastoncitos, ¿veis? Y ahora en una sartén, ponemos nada, un chorritín de aceite, y añadimos un paquetito de bacon. Damos unas vueltecitas, así, para un lado, para el otro, rallamos dos dientecitos de ajo, y cuando el bacon empiece a saltar, añadimos la ralladura de los ajos. Así, nada, unas vueltecitas, rapidito, rapidito, porque el ajo no se nos tiene que quemar, ¿eh? porque si no, luego amarga, y no está rico. Añadimos enseguida la cebolla, y el calabacín que hemos cortado. Esto es muy rapidito, fuego fuertecito, para que no suelten líquidos las verduras, que es lo que no queremos, queremos que se quede todo, bien, bien, bien concentradito, y que no suelte nada de líquido. Damos unas vueltecitas, para un lado, para el otro, fuego fuerte, y esto está rapidito. Esto lo tenemos en 5 o 6 minutos, lo tenemos listo. Voy a añadir un poquito de jengibre, un poquito de pimienta negra, y un buen chorreón de salsita de soja. Así. Vamos moviendo, para un lado, para el otro. Yo le he añadido jengibre, porque me gusta. Si no tenéis, no pasa nada. Esto es totalmente opcional. Incluso la salsa de soja, igual, si no tenéis o no os gusta, no lo añadáis. Ahora aquí, vamos a rallar, la zanahoria que tenemos, así bien ralladita. Vamos a pelar, y cortar los 4 huevos, que hemos puesto a hervir. Así. Los cortamos en trocitos. Y, una vez, hemos apagado el fuego, se lo añadimos, a las verduritas, con la zanahoria que hemos rallado. Y ahora ya simplemente, esto es mezclar. Ya está. Pensad que la sartén, ya no está en el fuego. Simplemente mezclamos muy bien, y esto ya lo tenemos listo. Tenemos un relleno, que esto está delicioso, que os sirven para otros rellenos, para hacer una empanada, para mil cosas más. Este relleno está muy rico. Aquí tenemos las láminas de masa filo, que las vamos a cortar por la mitad, porque son muy grandes. Así, las cortamos todas por la mitad. Y ahora simplemente vamos a ir enrollando. Ponemos la lámina, ponemos una cucharadita de el relleno, hacemos un plieguecito en el lado, otro en otro lado, y simplemente enrollamos. Mirad qué bien queda. Queda perfecto. Pintamos los rollitos con un huevo batido, así para que queden bien doraditos. Añadimos unas semillitas, para que quede bien bonito. Y al horno que se van. 180 grados, calor arriba y abajo, y en unos 15 minutitos los tenemos listos. Mirad, ya han pasado los 15 o 17 minutitos, depende del horno, y sacamos nuestros rollitos, que esto está delicioso, súper crujiente, bueno, bueno, espectacular. Esto lo podéis acompañar con un arrocito blanco, o bien con una ensaladita, bueno, con cualquier cosa, esto está delicioso. Muy ricos, y además súper crujientes. Vamos con este pastel de patatas, pimientos verdes y bacon, bueno, que esto está delicioso. Lo primero que vamos a hacer, es poner a cocer las patatas, y cuando las tengamos cocidas, las vamos a pelar. Yo las pelo así con la mano, porque me va muy bien. Las ponemos en una fuente, añadimos un buen chorreón de aceite de oliva, un poquito de nuez moscada, un poquito de sal, y las chafamos con el chafapatatas. Si no tenéis chafapatatas, con un tenedor. Pero no les paséis el turmix, porque si no, la patata cambia totalmente su textura, y ya no estará tan rica. Así, que quede bien chafadito. Si veis que queda un poco espeso, añadid un poquito de leche, como yo he hecho. Si no tenéis leche, podéis añadir también un poquito de agua, que no pasa nada. Seguimos machacando, y ya queda una textura perfecta para el pastel. Vamos a reservar la mitad, ¿veis? Así, reservamos la mitad, y esta la vamos a extender bien. Hacemos la camita, ¿veis? Hacemos la camita, y estiramos así muy bien. Y ya lo tenemos ahí preparadito. Y ahora nos vamos a por el relleno. Vamos a pelar y cortar una cebolla, así en juliana, en trozos grandes, porque de todas formas esto queda delicioso, ya veréis. Y ahora en una sartén, añadimos un buen chorrito de aceite, ponemos la cebolla a sofreír, fuego medio, que vaya sofriendo. Añadimos la otra cajita de bacon, así, uy, esto le da un sabor riquísimo. Vamos para un lado, para el otro, fuego medio. Y mientras tanto, vamos a poner estos cuatro pimientos, en la freidora de aire. Si no tenéis freidora de aire, lo podéis hacer perfectamente en el microondas, que quedan perfectos. Los sacamos, han estado 10 minutos a 180 grados. Les hemos quitado las semillas y los hemos pelado, y se quedan así, de bonitos y de ricos. Aquí ya tenemos el relleno hecho, veis, ya está todo bien sofritito. y lo vamos a retirar. Lo retiramos a un cuenco, una sartencita, lo que tengáis. Aquí tenemos seis huevos, le añadimos un poquito de sal, y los batimos. Bueno, yo más que nada los rompo un poco y ya está, porque me gusta que la yema y la clara esté separado. En la misma sartén, añadimos los huevos, y simplemente hacemos una tortilla, si es que es muy fácil, para un lado, para el otro, y hacemos una tortilla. Ponemos la tortilla en la base, que hemos hecho antes, de patata. Añadimos todo el relleno que hemos sofritito, que esto queda delicioso, pero riquísimo. Así, esparcimos todo muy bien, para que todo tenga relleno. Vamos a añadir también estos pimientitos verdes, tan ricos, así que hay que aprovechar, que ahora están muy bien de precio. Así, los repartimos todos muy bien, y hemos reservado dos pimientos. Añadimos la patata que habíamos reservado, y ahora ya simplemente es esparcir muy bien, con una espátula, o con un tenedor, y os quedará perfecto. Hemos hecho una mayonesa, ya sabéis que os la he hecho un montón de veces, esparcimos así un poquito, tampoco no mucha, con un poquito basta, que os quedará buenísimo. Y con los otros dos pimientos, hemos hecho así unas tiritas, y los vamos a poner de adorno, porque queda bueno. Y aquí tenéis un pastel de patata, súper original, súper rico, y de verdad que lo tenéis que probar, porque está, bueno, bueno, impresionante. Mirad, ahí está la capita del relleno. Vamos con este arrocito de alitas, y de berenjenas, porque ya veis que es la reina de la verdura, en este menú, la berenjena, y ya veréis que rico. Lo primero que hacemos, en una paella o paellera, añadimos un buen chorreón de aceite de oliva, le voy a poner un puñadito de sal, para que así no nos salte el pollo, y añadimos las cuatro alitas de pollo, que hemos cortado así por la mitad, veis, que ya lo hemos hecho antes, y así nos lo vuelvo a enseñar. Ponemos a fuego medio, y vamos dando la vueltecita, para un lado, para el otro, yo es verdad que me repito mucho, pero es muy importante, que la carne esté bien sofritita, para todas las comidas, porque es lo que va a hacer, que tengáis ese toque diferente, ese sabor tan rico. Aquí tenemos, los otros champiñones, que nos han sobrado, de la bandejita, que habíamos reservado, y los partimos así también, en rodajitas. Aquí tenemos los tomatitos, de mi huertecito, que estoy enamorada, y los vamos a rallar, son como pelotitas de ping-pong, para que os hagáis una idea, son tomatitos muy chiquititos, pero con mucho sabor. Vamos a cortar también, la berenjena en daditos, así, bien pequeñitos, para que queden, ¡buah! riquísimo. Cuando las alitas de pollo, estén bien sofrititas, añadimos la berenjena, y también, para un lado, para el otro, pensar que la berenjena, necesita, su tiempo, para que quede bien doradita, y nos quede bien flojita, porque la berenjena dura, no está rica. Mientras tanto, vamos a rallar, dos dientes de ajo, así, bien ralladitos, para que le den, un saborcito muy rico, y cuando ya han pasado, más o menos, unos seis, ocho minutitos, la berenjena ya está lista, añadimos el ajo que hemos rallado, y también, movemos, para un lado, para el otro, rapidito, porque no queremos que el ajo se queme. Vamos a añadir también, dos cucharaditas, de pimiento choricero, le vamos a dar unas vueltecitas, que esto le va a dar un sabor riquísimo, si no tenéis pimiento choricero, pues no pasa nada, no hay problema. Añadimos el tomatito que hemos rallado, el tomatito sí que es imprescindible, porque es un sabor espectacular, lo que le da al arroz, y para hacer el sofrito, tiene que haber tomatito. Damos unas vueltecitas, para un lado, para el otro, fuego medio, chup chup, cuando ya lo tenemos chup chup, añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra, que no me puede faltar, y seguimos dándole unas vueltecitas. Ya veis como está burbujeando, madre mía, qué rico este sofritito, tan concentradito. Añadimos los champiñones, damos unas vueltecitas, para que también cojan todo el saborcito, así, para un lado, para el otro, añadimos un poquito de colorante, para que el arrocito tenga ese colorcito amarillito, que tanto nos gusta, damos unas vueltecitas más, y ya añadimos el arroz. Ya sabéis, que por cada 100 gramos de arroz, vamos a añadir 250 mililitros de agua, o lo que es igual, 250 gramos de agua. Damos unas vueltecitas, más o menos lo vamos a tener, como dos o tres minutitos, dándole vueltecitas. Al sofreír el arroz, lo que vamos a hacer, es que no nos suelte tanto almidón, y el arroz nos quede sueltecito, como nos gusta, granito a granito, que esto queda delicioso. Vamos a añadir el agua, como he puesto 400 gramos de arroz, vamos a poner un litro de agua, así, veis que queda bien cubierto, queda perfecto, ya veréis, os va a quedar perfecto este arrocito. Ahora, los primeros 8 minutos, es importante que lo tengamos a fuego fuerte. En el momento en que hayan pasado 8 minutos a fuego fuerte, bajamos el fuego al mínimo, y va a estar 9 minutitos más. Mirad cómo está, chup, 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 despacito, ¿veis? En total, el arroz va a estar 17 minutos en el fuego. Mirad qué arrocito tan espectacular, madre mía de mi vida, esto tiene un sabor que, bueno, de verdad que lo tenéis que probar, porque ya veis con qué 4 cositas hacemos un arroz espectacular. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que, bueno, os haya gustado mucho, 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 yo sé que sí, que muchísimas gracias a todos, de verdad, que para mí está siendo un súper esfuerzo ahora llevar los vídeos así cada semana, cada semana, porque estoy trabajando, estoy trabajando a jornada completa, estamos a tope, pero súper contenta, de verdad, y que de verdad que muchísimas gracias, que nos vemos en el próximo vídeo, y un besito, ¡Mua! 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 ¡Mua!